Bueno, antes de empezar a esculpir en sí, vamos a preparar nuestra escena. Voy a armar una escena sencillita, aún quiero armar una especie de tentáculo. Así que agregué una curva, desactivé el Back y el Front, le agregué un poco de Bevel Depth, 0.1 más o menos, y ahora estoy escalando el grosor de esta curva con Alt-S. Un poco de resolución, al Bevel, y la resolución general, la convertí en 3D, cosa de poder, si no, se quedaría solamente en un plano. 2D. Así que bueno, vamos a dar una forma interesante, como para poder esculpir sobre ella después. Se me ocurrió hacer un tentáculo porque así podemos probar tanto los brush de texturas, como los propios de Blender, como los procedurales. Ahora vamos a convertir nuestro objeto. No, le falta un poco de resolución me parece. Eso es lo bueno de las curvas, que siempre se puede ir hacia atrás y hacia adelante con la resolución. Son paramétricos, así que siempre se pueden cambiar. Y ahora lo voy a aplicar porque para esculpirlo necesito aplicar ese cambio y convertirlo en una malla normal. Para eso voy al menú Object, Convert Object Type o Alt-C. Vamos a esculpir, vamos a dejarlo en sólido. Y ahora simplemente cambiando el modo Sculpt Mode y haciendo Left que clic de izquierdo, perdón. Y arrastrando, así esculpimos. Como pueden ver se necesitan mallas con mucha resolución, por ende, bueno, esto no tiene tanta resolución pero se van a necesitar mucho más. Hay una forma de solventar esto. Es con la opción Partial Redraw del menú Sculpt. Que una de las cosas que hace es dibujar la malla desde un solo lado y solo actualizar por donde estamos pintando. De esa manera el dibujado es mucho más rápido y podemos tener muchos más polígonos. Así que es una opción que yo tendría activa siempre. Otra de las cosas que vamos a hacer es cambiar la forma en que el OpenGL, el modo dibujado de Blender, ilumina nuestro objeto. Hay tres luces básicas. Son de mentira, en realidad no están ahí. Y en el render no van a afectar. Tienen dos colores. Entonces el primero es el difuso, el que está debajo es el especular. Si está en negro no vamos a tener especular, claro. Y de esa forma acomodo las luces de manera tal de tener iluminación en todo mi objeto. Así cuando esté modelando puedo ver los detalles bien más claramente. Otra de las cosas que cambio siempre en Edit Metals es la cantidad de undo, de deshacer, pasos de deshacer. Cuanto menos tengamos, más memoria va a salvar Blender, pero bueno, tenemos menos pasos a la hora que queramos deshacer. Pero salva mucha, mucha memoria, sobre todo cuando estamos esculpiendo. Así que por defecto está en 64, yo ahora lo dejé en 16, como para salvar un poco. Pero aún así tener un rango de undo. Las herramientas para esculpir están todas en la parte de edición. Tenemos un par de paneles, el multires, el sculpt, en realidad también está en la vista 3D. Apretando la letra N, si estamos en Object Mode, sacamos el panel Sculpt Properties. Así que tampoco lo necesitamos, vamos a dejarlo en un rincón. Y lo que vamos a utilizar es el Multires, Brush y el Texture. El Multires significa multiresolución. Es una forma de agregar diferentes niveles de resolución a nuestra malla, pero sin tener que aplicarlos. Podemos ir y volver entre niveles de resolución sin problema. Por ejemplo, ahí presioné Add Level. Y ahora tenemos el primer slider que dice Level 2. Es porque nuestra malla está en un nivel 2. Tiene un nivel ya de resolución más, de subdivisión. El segundo slider, dice Edges. Es solamente para el dibujado en pantalla, no importa. El tercero se llama Pin. Significa en qué nivel se van a aplicar los modificadores a la hora de renderizar. En cuál nivel de resolución. Y el último, dice Render. Simplemente le dice a Blender qué nivel de multires a utilizar cuando se va a renderizar. Como pueden ver, podemos agregar. Ahora ya agregué hasta el nivel 3. Por ahí después subamos un nivel más. Pero ahora ya por lo menos tenemos una malla con suficiente resolución. Ya preparamos nuestra escena. Se ve bien, se ilumina bien. Así que ya podemos empezar a esculpir sin problemas. ¡Gracias por ver el video!